La luna de octubre está la luna de alegría con doble y triple fernmiles en TDS. Así, si no voy a virar miembro, cambiamos box o tomamos paquete, voy a ganar doble de triple fernmiles en TDS. Y tú rendes casi uso de cualquier servicio de TDS, ganas un rock con chance para ganar premio gordo y bonito para fin de año. La luna de octubre está la luna de alegría con TDS y un rock con premio gordo. Si no voy a ganar un premio gordo y bonito para ganar un premio gordo y bonito para TDS, o sea, voy a participar. La campaña está valiendo el 24 de octubre con el 28 de octubre. Únicamente en la TDS de Invenic Plaza. En octubre está la alegría de Invenic Plaza. Un TDS es un dinos por live.